Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiento de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan.